la izquierda, que se enfocan mucho en la teoría pero abandonan totalmente la práctica o sea, de qué sirve estar debatiendo sobre dos pitos muertos que ya valieron verga en vez de estar actuando y en vez de enfocarse a la situación real, y lo que mencionabas del grupo de memes autoritarios de izquierda, creo que lo que pasa ahí es que la izquierda misma se está degenerando y los únicos que se pueden salvar bajo este ideal del socialismo patriótico son a los meros obreros, o sea, son a los meros cabrones que buscan a la izquierda por necesidad porque ya toda la izquierda está degenerada en el liberalismo progresista y o sea, yo te lo dejo con que la gente del Partido Comunista Mexicano está más preocupada por ver los derechos del transexual, por ver si le pagan la cortada de pito o no antes que ver la situación del obrero o sea, ya se perdió todo el enfoque auténtico inclusive para los propios comunistas ¿Cómo se convirtió un movimiento de minoría en vez de la mayoría? Es como me cogió totalmente opuesto Sí Eso te quería preguntar, Leniel ¿Cómo está la situación allá en Puerto Rico? Ok, todos o los izquierdistas nada más hay muchos, pero cuéntame, yo te digo De los izquierdistas Los izquierdistas, ok, son una mierda Lo mismo que está pasando en toda Latinoamérica eso, bien divertinaje que no se afeitan las axilas que apestan que ellas porque pues ellos y ellas no existen ya porque son cosas de opresores y toda esa mierda todo eso estamos así infectados eso es la generación nueva todavía hay muchos boomers ¿verdad? este movimiento trabajador que lo viene cuando fue literario el 23 de septiembre con Carlos y pues tú dos ve y estaban vendiendo comida como que un poquito que ya están vendiendo cosas en un sitio así pero no vamos a hablar de eso y pues eran como que eran unos viejitos y como que ellos ya no estaban haciendo nada la tuve en las redes sociales ellos pues hacen una marcha bien pendejas son 5 cada 2 con banderas rojas y ya y pues tienen en la 97 de Puerto Rico tienen una escuela de de leninismo que te enseñan teoría y ahí se quedan ahí se quedan se quedan bien minorías se quedan en sus propios grupos y eso es algo que en el movimiento independentista completamente se nota por ejemplo en esa actividad es una actividad para los que no sepan se celebra una revolución que falló en el 1868 el líder de Ares que era para que no liberamos a los españoles falló y entonces todo el movimiento independentista se supone que celebre eso que eso sea como que era wow pues todos vamos con esto en paz estamos todos hermanos estamos luchando por lo mismo pero lo que tú ves es que pues el partido independentista está en una esquina el partido nacional los carreros de la república lo que queda está en una esquina está la ciudadanía Victoria Ciudadanía que es un movimiento nuevo socialdemócrata que surge a base de esta muchacha que se llama Recién del Lugaro que ella ella sacó 15% en las elecciones pasadas como independiente y lo que lo que lo que sorprende mucho de ella es que su campaña completa fue basada en la juventud y basada en redes sociales no solo los medios tradicionales que se usan para eso y pues son ellos los rojitos los movimientos trabajadores y así se queda y pues cuando se llevan las elecciones muchos de izquierda muchos independentistas no creen en si las elecciones no votan y así pues que se queda siempre entre los partidos no progresistas y el partido popular democrático no progresista pues el proestadista por Estados Unidos que está dividido entre demócratas y republicanos también dentro del partido y el partido el PPD el democrático es un partido que aboga por el estatus colonial actual por el Estado libre asociado que también ha visto unos factores más radicales como Carmen Yulín que la alcaldesa de San Juan que si recuerdan cuando pasó la Eudora María ella fue bien vocal con Trump y salimos en la noticia ella es socialdemócrata también igual que Manuel Natal que es un senador un congresista que es el novio de la alcaldesa de Alucrado ahí vemos que esa tendencia de socialdemócrata también está surgiendo la juventud en los foros oficiales pero pues en los foros se llama underground más calle más la juventud lo que está pasando en la Universidad de Puerto Rico pues vemos ese divertinaje ese marxismo como que no se basa en la grasa obrera que no se basa en la realidad materialista que lo que se basa en emociones y la minoría y que todos somos negros oprimidos y pues muchos tratarán de sacar los mismos paradigmas que usan en Estados Unidos con el racialismo ¿verdad? cuando aquí no se puede usar porque aquí todo está muy mezclado ¿entiendes? no puede venir que es racista ni nada con esas cosas en realidad es un poco ilógico en cierto sentido cuando tratan de traleza como que no yo mira mi labio mira mi oreja mira mi nariz ¿entiendes? hay fracciones africanas también en mí aunque pues sí y eso y así se basa el independentismo así la juventud se está asimilando como estamos hablando antes ellos mismos estaban en inglés aunque ellos odian Estados Unidos odian el capitalismo pero se asimilan a la cultura de ellos en cierto sentido sí bueno acá puedo decirte ¿cómo decías que se llamaba la chica Dugaro? Lugaro Lugaro Alexandra Lugaro ah Lugaro porque si si era Dugaro era una mezcla entre Dugin-sama y Fusaro-sen Dugaro pero bueno pero bueno o sea ella está bien buena como que yo odiaría por ella porque está bien buena pero fuera de eso no ah ya o sea eso no es waifu no no pasa de eso ya bueno por ejemplo por ejemplo acá puedo decirte que también la izquierda estaba jugando a eso estaba el partido comunista patria roja y tenían su conozco gente de ahí la JC la juventud comunista comunista especialista obrero una cosa así lo que pasó ahí es que la mayoría de ellos empezaron a hablar de legalizar la marihuana de libertinaje sexual de como ayuda a mi amigo que es transexual toda la cosa eso y la cosa es que los votaron los votaron a toditos hasta el último eso eso nos sorprendió si les hicieron kick entonces este los sorprendió sorprendió bastante eso entonces dijimos oh que interesante y la mayoría de ellos han pasado ahora a las facciones que son progresistas que son liberales de izquierda al final entonces porque todas sus consignas se ven reflejadas ahí en los en los partidos como nuevo perú que es este de verónica mendoza que la flaca básicamente es globo homo y también todo lo que tú dices que es este pero nosotros somos este andinos somos oprimidos entonces que pero la flaca es mestiza y hasta castiza creo que eso sea puta yo 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 si yo si yo si paso piola ahí yo no yo si puedo decir eso porque yo tengo más facciones de más color de amerindio pero aunque tenga otras facciones como mi garba roja que se yo pero yo puedo pasar por lo bajo en cambio esta flaca no esa flaca se ve se ve que es este se nota que es este de ascendencia española entonces es rara es una cosa rara que alguien así odie una mitad de odie una parte de su mitad o no reconozca parte de lo que es pero quiere reivindicar totalmente lo otro y de hecho eso siempre vemos porque también está el tema de hoy este Antauro Humala es Humala Tasso Tasso que es un apellido italiano pestano entonces este man también habla de la raza cobrisa y todo esto pero se olvida que su mamá es italiana entonces puta de que hablas desde ahí podemos empezar a ver que está este que está este como decir cual es la palabra correcta yo diría que esta esquizofrenia esta esquizofrenia respecto a las identidades en toda América en general porque tú mismo estás diciendo que allá en Puerto Rico hablan de racismo todo eso a pesar de que sean mezclados acá en Perú también lo mismo o sea este a ver la gente te va a decir racista a pesar de que tu flaca sea morena sea asiática sea medio árabe que se yo es igual creo que se basan los paradigmas de Estados Unidos paradigmas de globalismo que hemos hablado tanto creo que eso se puede todo centralizar en ese pensamiento porque nos miran igual nos miran a nosotros dicen ellos son los Spencers de acá entiende nos miran con los mismos ojos que nos ven un blanquito liberal una hispana en Estados Unidos liberal claro exactamente si es lo mismo quieren equiparar los problemas de primer mundo al tercer mundo y por eso que los conservadores acá el problema de los conservadores acá son como los republicanos gringos o sea se quedan de risa jajaja own the lips y todo ese tipo de temas pero al final del día ellos son los que están legislando o sea de que te sirve yo tomo lo que dicen yo tomo las cosas que dicen en serio porque por ejemplo hay gente que dice no aborto absoluto siempre tiene que abortar así el último día que ya vas a dar a luz no y si lo vas a abortar ahí lo abortas entonces yo tomo en serio ese tipo de gente que habla así yo creo que hablan en serio entonces en base a eso simplemente uno empieza a crear su propio su propia respuesta a ese tipo de cosas porque por ejemplo algo que me parece interesante es que la izquierda la izquierda acá en Perú ha caído bastante en el en todo este tema también de ser reaccionalismo de ser reaccionario porque algo hacen los fujimoristas toda la izquierda ahora se vuelve contra los fujimoristas algo hace PPK ahora todas las izquierdas son contra PPK entonces es lo mismo siempre están ahí de forma reaccionaria esperando a que el otro haga algo en vez de ellos yo propongo esto ellos se van a oponer no me importa yo ya lo propuse yo voy a seguir con esto entonces eso me parece interesante a mí me da mucho la impresión de que esta parte del hispanismo funciona como globo de presión para lo que pasa en Latinoamérica en general es que no se ha generado esta entidad racial y esta trascendencia y linaje español como un unión pero a mí me parece que es el mismo error que decaer en el globalismo porque es como rechazas tu identidad y te intas por algo que en teoría te sometió pues creo que ese es como el peor veneno por parte del hispanismo en lo que a esto refiere que es que en lugar de buscar una identidad propia en lugar de intentar forjar o intentar formar esta ahora sí que este misticismo cultural de tu propia tribu pues la gente prefiere hincarse ante España hincarse de manera muy sumisa y es muy incoherente que los nacionalistas hagan eso y decía pues no hay problema con la cuestión racial nosotros somos hispanistas y es exactamente lo que hizo José Vasconcelos aquí en México con la cuestión de la raza cósmica que fue su lamida de huevos a la teoría racial de los alemanes como sabes que yo no soy blanquito soy pretito pero me voy a justificar en base a que hace 400 años me sometieron los blancos entonces hay que forjar algo totalmente propio hay que forjar algo totalmente que nos pertenezca muy por encima de todas estas calificaciones hiperdependientes en España o sea creo que eso es lo que inclusive me genera un sumo rechazo a España como como raíz de la identidad hispana pero es eso o sea hay que forjar lo propio hay que buscar lo propio dividir a los peruanos los peruanos no son igual a los bolivarianos y los bolivarianos no son igual a los mexicanos o sea al final si tenemos una conexión fraternal entre tribus pero si todos pudiesen ser hispanistas y justificarse a través de eso pues ser hispanista no vale nada y por lo tanto ser su conjunto también es totalmente accesible entonces hay que defender lo propio por encima de esta conexión creo yo digo si si hace sentido hay que unirnos sin dar la diferencia así lo contextos sería la idea que te voy a exponer y estoy muy de acuerdo definitivamente claro o sea por ejemplo acá hay un dicho que es juntos pero no revueltos exactamente claro o sea vamos a este tema también que decían que Primo de Rivera decía unidad dentro de lo universal perdón una unidad de destino dentro de lo universal pero si podemos decir México tiene su propia universalidad que es particular a México y dentro de esto existen unidades o sea los que tengan tú mencionas los aztecas los que son del linaje más azteca los que son del linaje más español europeo los que son del linaje más asiático etcétera de su propio destino en lo que es el universo de toda Latinoamérica o sea englobar lo propio en colaboración con lo que no es inherente en colaboración con esta hermandad multicultural pero defender lo propio por encima de todo o sea yo soy mexicano antes que hispano y estoy totalmente orgulloso de eso y si fuese al revés ser mexicano no valdría nada porque cualquiera se podría justificar a través de la hispanidad para adherirse a mi identidad nacional y es esta parte que también los carcamanes concebían creo que ese fue el mayor error de Primo de Rivera de José Antonio fue el buscar quedar bien con todos en lugar de decirle sabes que yo soy español por encima de hispano pero no él intentó justificarse igualmente ante todos intentó justificarse cuando envió la liga falangista latinoamérica porque al final el fascismo como el falangismo y cualquier otra teoría de tercera posición pues no es el típico de derechas e izquierdas no es un producto de exportación se debe adaptar totalmente a la cultura y identidad de todos los pueblos y pues al final yo no puedo ser un falangista mexicano por más de acuerdo que esté con Ramiro Ledesma porque el falangismo fue desarrollado para la España en 1930 y eso no me corresponde en absoluto con mi entorno entonces sí o sea hay que crear algo nuevo y que sea totalmente propio independientemente del resto claro sí absolutamente de hecho eso te quería hablar porque Primo de Rivera y Ramiro lo veían desde un tema imperial nosotros como imperio español vamos a volver a recuperar esto bajo esta idea bajo esta hegemonía pero nosotros tenemos otra concepción porque por ejemplo Perón había hablado de esto de la patria grande entonces la patria grande no es lo mismo que el imperio español es algo distinto de hecho es más parecido a este tema de lo que hablamos de una confraternidad de naciones de grupos de tribus de comunidades que justamente por intereses propios y también por más afinidad que sería la palabra afinidad por mayor afinidad que tenemos podemos juntarnos y hacer un proyecto geopolítico conjunto que de hecho esa es la idea hasta ahora sigue siendo una muy buena idea que intentó como se llama incluso Chávez lo intentó bajo el bolivarianismo pero se pasó de verga al decir que Bolívar hizo todo bien porque acá nos descuartizó el país o sea ¿por qué crees que existe Bolivia? Bolivia era Perú o sea de ahí hay varios temas también por medio de lo que pasó con Ecuador etcétera lo que sea pero entonces el tema no es que sea una ideología que una toda Latinoamérica sino que cada país cada sector o región de Latinoamérica va a tener su propia ideología como mencionas su propia versión de lo que fuese un falangismo de lo que fuese un nacionalsocialismo lo que fuese un 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 justicialismo propio y en base a eso ese sector se va a unir con otro que tenga otra ideología con otro que tenga otra visión de las cosas pero que siempre que tengan en consideración esa misión común que todos tienen que es un proyecto geopolítico en conjunto recuperar el continente y de ahí partearle el culo a los que ya sabemos que vienen después a decir yo también soy parte de la hispanidad yo también oh pero sorpresa ahorita abro tus fronteras ¿no? Sí es exactamente eso y lo que tú comentabas de Chávez con Bolívar pues aquí también pasa bastante en México con los carcamanes y figuras como Urbide y Hidalgo que al final fueron cabrones que solamente veían por sus intereses lo que pasa con el fascismo a mí me da la impresión es que intenta rasgar en el pasado de una nación para buscar romantizar a una figura selecta pero ya en el mundo moderno ya no existe una unidad como patria ya no existe un o sea la tribu ya no podemos restaurar ya estamos tan dispersos canalizados en lo que es ser mexicano en lo que es ser peruano en lo que es ser puertorriqueño que ahora sí en lugar de restaurar hay que reconstruir hay que crear una propia patria hay que crear desde cero pero en base a los elementos que conjugan a su vez unidad de romano pero no sé creo que musulín también hay un poco bajo esa cuestión sería más bien un futurismo ahora sí que la mera teoría del arqueofuturismo entre crear algo nuevo lo que ya tienes pero sin ser nostálgico y tampoco sin lamerle los huevos a lo establecido yo creo que si no dejáis arcamanta yo ves como venerar el pasado venerar a nuestros ancestros pero estar consciente del espacio y el tiempo donde estamos a la vez para poder ser prácticos sobre todo exactamente o sea sí que bonito era el imperio aztec y que bonito era México hace 40 años pero cabrón no vives ahí o sea pon los pies en la tierra y lucha por lo que va a ser mañana lucha por lo que vas a crear crea destruye y crea pero jamás te quedes con el pasado porque como todos estos fachitos que se creen muy nazis se creen muy selectos por haberse leído derrota mundial 88 veces pero al final jamás van a hacer nada y el que sabe y no es igual al que no sabe entonces al final es que es eso estar dispuesto a la acción real sí claro obviamente lo más gracioso de todo es que la introducción de la desde la desde la segunda versión como se llama la introducción la hizo Vasconcelos pues justamente y él decía lo que importa de este libro no es que te lo sepas de memoria lo que importa de este libro es que tú vayas y simplemente expandas la palabra que se lo digas a que que ilumines a varias personas y ahí ya ven ustedes que hacen o sea eso te lo dice en la introducción pero la mayoría de la gente prefiere leérselo 88 veces recitar este los títulos 14 veces y bueno y ahí vemos este en que termina sí permiso Alejandro yo creo que la el enlace del live se acabó se esperó algo pasó que ya quedó grabado solo 18 minutos me acabo de fijar ahora el link de youtube no este ¿cómo se llama? ponle F5 creo porque ahorita estamos transmitiendo sí estamos transmitiendo en vivo sí ya sí estamos bien Lenny creo que lo que dices es que haces para el video pero no pasa nada tampoco sí vale vale yo creo que yo soy el viejo a veces aquí tú eres el boomer sal de aquí boomer no te daremos cosas que pasan en el barrio fino oye pero engajes en lo sí 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 no pero y de hecho de hecho de hecho y es importante porque todo todo el mundo tiene problemas diferentes también y eso es algo que de ahí es que se debe también pasar muchas cosas de lo que tenemos de la situación que tenemos ahora y cómo vamos a combatir porque se puede combatir de muchos aspectos primero pues nuestra línea de pensaje sería la cultura ¿verdad? los valores que tenemos los valores que se pueden seguir y pues algunos son transcendales algunos tenemos que crear de nuevo pues lo que está pasando y cosas así y pues sí es lo que hay que fijarse también sí obviamente ¿cómo se llama también este como mencionaba ¿no? que o sea hay problemas de Perú que son que hoy día siguen desde hace 100 años y hay otros problemas que son nuevos que son totalmente diferentes entonces el tema para nosotros es sitiarnos en el presente y bueno si en el pasado se crearon algunas hubieron algunas posibilidades ¿no? algunas ideas algunas soluciones simplemente le damos uno que otro arreglo y las presentamos las presentamos ahora ¿no? porque nunca antes se habían podido dar y por ejemplo ese también ese problema también lo tuvimos en el 80 que era este el problema de ser muy dogmático este el presidente que tuvimos que era Alan García en su primer periodo en el 80 aplicó la teoría este del APRA que tenían ¿no? que era este de allá de la torre que esa teoría era de los años 20 creo una cosa así y por eso no fuimos al carajo no fuimos este tuvimos este una ¿cómo se dice? ¿cuál es la palabra? no fuimos a bancarrota pero también hubo una inflación a niveles africanos encima de eso teníamos una milicia comunista milicias comunistas que querían que querían matar a todos empezaron a matar comunidades indígenas que nada tenían que ver en el asunto mataban otros líderes sindicalistas porque no eran demasiado puros como ellos cayeron en una especie de anarquismo medio raro entonces hubo demasiados problemas ¿no? dime eran los de camino luminoso sendero luminoso creo ¿no? y los etnocaceristas algo así eran creo no en ese entonces era solo sendero luminoso y el MRTA movimiento revolucionario Tupac Amaro esos dos eran ya dime ¿pero qué pasó con los etnocaceristas? leí algo de ellos hace un tiempo y me pareció muy curioso tal cual son asbols guerrilleros son como el ejemplo seguir de todo facho moderno pero no me quedó muy claro jamás su ideología ni qué ni qué hicieron para destacar tanto porque sí escuché varias cosas de que terroristas y activistas falsos pero yo los veo bastante bien tú críjeme si algo les ves mal yo la verdad que como peruano es que el tema es ah se quieren hacer algo como vasconcelos y hablan por eso de la raza cobrisa pero la cosa es que por ejemplo si tú eres un chino y pareces este tienes el mismo color de piel ya eres de la raza cobrisa o sea lo más estúpido que puedes que puedes ver o si tú eres mestizo pero también es este o sea no no hay un parámetro para saber qué cosa es la raza cobrisa simplemente te dice es la raza cobrisa que curioso si es como con celos pero pero un poco más más extraño porque cualquiera es justamente lo que hablábamos del hispanismo y como cuando lo haces muy accesible deja de tener un valor así de que con que seas pretito y tienes los ojos rasgados ya chingaste mi hermano ya eres etnocracerista sí o sea obviamente una cosa sí y por ejemplo pero también o sea es como que supremacía andina porque entonces qué haces tú con los con la gente de la selva con las comunidades de la selva justamente y las comunidades de la selva fueron los que sufrieron con ataques de los descenderos que eran en mayoría andinos o sea eso cómo se va a ver se ve como una futura guerra civil pues no ofrecen soluciones verdaderamente a lo que es hoy el otro modelo que era que querían seguir un modelo federalista o gringo que era hacerse secesión pero se quedan sin mar pues entonces se quedan sin puerto y ahí qué hacen pues van a ser absorbidos seguramente por Bolivia tal vez o algo así entonces no como te digo es una solución que ellos una concepción que tienen que es bien extraña que no al final no termina de cuajar en ninguna solución para el país en general pero sirven como meme eso sí eso sí eso sí he visto memes muy buenos de ellos pero creo que la cuestión es el método ¿no? esto de una guerra sobre qué fundamentos creo yo digo con lo que me mencionas no sabía que estuviesen peleándose entre ellos mismos por territorio y al final los dejan más debilitados o sea es esa parte o sea hay que formalizar a la tribu hay que fortalecer darle una identidad darle una patria darle una cultura pero desde cero claro desde nuestra perspectiva o sea nosotros vemos como Perú imperio ¿no? más o menos o sea hay distintas tribus hay distintas culturas hay dime no dime dime perdón claro o sea hay distintas tribus hay distintas culturas hay distintas etnias pero existe la idea de lo que es la peruanidad es como te lo puedo resumir en en una idea por ejemplo tú alguna vez has escuchado este seguro has escuchado cuando eras chiquito este el cuento de la de la juventud de la de la fuente de la eterna juventud que supuestamente bebes de una fuente que y te da la juventud eterna claro o sea la idea es esa ¿no? que la peruanidad es básicamente esa fuente simplemente tú tú si tú eres de otro grupo de otra tribu tú y tú bebes de la fuente si es que la encuentras primero que nada porque una cosa es que la quieres buscar otra cosa es que la encuentras son dos cosas muy distintas entonces si tú eres eso poco a poco vas a terminar transformándote y vas a convertirte en peruano entonces eso es básicamente lo que les ha pasado a grupos de japoneses y de chinos ¿no? que o sea tú les preguntas oye como por ejemplo esa gente quiere ir de nuevo por ejemplo quieren ir de nuevo a Japón se van a Japón a visitar y les preguntas oye ¿y qué tal te fue en tu viaje? y te van a responder bueno pues es como irme a casa de mi abuela me gustó me siento cómodo todo eso pero al final quiero regresar a mi casa y o sea ahí están en su estado básicamente pero dicen no 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 pero esa no es mi casa yo quiero volver a mi casa entonces era algo que había compartido del iceberg de la cultura por ejemplo ahí también están las concepciones que tenemos como nación las ideas de justicia las ideas de por ejemplo de de cómo uno expresa el sentimiento el amor la amistad etcétera eso también hace a una cultura ser no es que sea algo inherente a ¿cómo se dice? inherente a tu a tu genética porque eso es algo que es las interacciones sociales la persona es un animal social como decía como decía este ¿quién? no me acuerdo quién dijo que era un animal social creo que es un animal social y un animal político como decía Platón entonces este ese es el tema o sea tú no puedes tú no puedes decir que eres peruano si es que tú no lo si es que tú no has pasado por la experiencia y segundo lugar si tú no quieres serlo porque también existe en el tema de los antiperuanos pues que hay gente que quiere vivir en otros países y dice no pues a mí me iría mejor en ¿cómo se llama? en ¿qué te puedo decir? en Holanda en Estados Unidos en Miami y todo eso entonces ya si eso es así vete ¿quién te necesita? y de hecho eso también debe pasar bastante en México y en Puerto Rico ¿no? asumo sí ese fenómeno de ese ciudadano internacional que solo vuela por su propio interés que no que le falta la cultura y ese amor por su paria es algo que es mucho más en nuestra era claro o sea también sentirse identificado con la comunidad ¿no? porque también una cosa es el sitio y también otra cosa es la gente si no puede haber si tú no puedes sentirte identificado con tu gente entonces no puedes sentirte parte de una comunidad ergo no puedes ser parte de la nación y eso es lo que pasa con el cierto grupo que siempre está en todos lados y no sé si es de parte de ninguno ¿no? se auto excluyen ¿y eso? ¿y eso lo mandamos a la pared o cómo hacemos con ello entonces? lo mandamos a la OGAI que es este el campo ¿de OGAI? sí el campo de educación chino de educación sí de reeducación ¿sí o no? ¿tú qué opinas Frank? pues esa cuestión es muy interesante por ejemplo también en México es algo complicado que Vasconcelos intentó unir con la ya mencionada cuestión de la raza cósmica pero al final esta tribu mestiza esta tribu aborigen esta tribu digamos criolla más o menos es al final es el conjunto de estas tres tribus lo que dan a la nación lo que dan a la tribu más allá es como la mega unión y uno debe amar a su tierra uno debe amar a su gente pero es una cuestión complicada porque si yo veo al mexicano promedio ahora mismo yo no me iría a la guerra por ese mexicano promedio si yo veo al mexicano al estudiante al ciudadano promedio que no tiene ninguna aprecio por la nación que no está diciendo que no está haciendo lo mismo yo no daría ese sacrificio por él entonces es algo complicado que es este mismo dilema entre crear una nueva patria con la playa ya establecida o apegarte a lo que ya tienes pero si hay que reformar todo porque la propia gente en un sentido muy general en un sentido universal en lo que representa la mayoría pues ya está totalmente contaminada por el homoglobo o sea nadie está pensando o sea un joven de mi edad no está pensando en irse a la guerra por su patria sino que está pensando en forno y que está pensando en la nueva canción del artista pendejo de moda o sea hay que reformar todo y hay que recrearlo porque no sé así es hay que volver a hacer la cultura eso es algo que que hemos hablado mucho acá en México Carlos y yo y uno de nuestros planes ya en un año lo que vamos a hacer podcast ¿verdad? también tenemos visto y todo esto y eventualmente esperemos que se convierta en un centro de estudio pero en un año cuando tengamos ya atención bastante seguidores hacer un grupo cívico que se que se enfoquen en esa imagen de ese nuevo puertorriqueño que tiene esos valores de de paria en su corazón que va y hace cosas de autogestión promueve una cultura puertorriqueña los uniformes también van a ser basados en la cultura puertorriqueña no algo eurocéntrico y nada por el estilo como se guayaberas pantalones de hilo este sombrero de paja y los colores en realidad van a ser los de partida nacionalista pero con esa con esa idea de una contracultura de un nuevo hombre puertorriqueño de que van a ser unos caballeros y que somos diferentes y eso es lo que es algo que que se tiene que hacer punto porque como tú mencionabas es lo que es como nuestra única defensa contra el globalismo es nuestra propia cultura que en estos en estos tiempos una contracultura y únicamente sí totalmente entonces es volver a crear y apegarte a la gente que sí está dispuesta y apegarte a la gente que sí tiene una noción respecto a esta tribu esta identidad porque no sé el enemigo es tan externo como interno pues al final cuántos héroes cuántos mártires sobre todo por ejemplo un ejemplo que me gusta bastante es el de Venezuela el de vanguardia social creo que se llama su partido no partido más bien movimiento facho a todo lo que ellos están haciendo de mover comida ilegalmente de distribuir de ayudar a la gente de realmente actuar para que nadie tenga la mínima noción de ellos y no es algo de mérito o sea no es algo que todo el mundo sepa quiénes son sino que se unan a esta misma identidad que estén dispuestos a hacer lo mismo para entre ellos y es eso realmente ¿vale? con ejemplo que algo bien bien fuerte sí entonces es una situación complicada pero si realmente queremos reconstruir si realmente queremos fundar la nueva patria pues hay que sacar a todos estos elementos cancerígenos y quedarnos con los más propios a nuestro pensar y es algo muy complicado porque es una minoría pero al final importa es el rechazo al mundo moderno y es mandarlos a todos a la verga por sí mismo pero en beneficio a otros o sea al final no es una cuestión de enfoque individual ni es una cuestión de yo lo hago por mí sino lo hago mediante mí pero por otros y es el bien común un bien por encima de cada uno de modo individual claro y eso es básicamente algo que de lo que habla León de Greil en el alma sardien que es este lo que importa es tener una vida útil y ayudar a tu prójimo ayudar a tus compatriotas a tus compañeros todo ello pero también acordarnos que o sea los que mueven los que en verdad mueven las historias son minorías no es la mayoría la mayoría se amolda a lo que una minoría haga por ejemplo y eso irónicamente vemos hoy día con todos estos progres todos estos liberales de izquierda que están empezando con toda la transexualidad homosexualidad el globo homo y esos son sus valores pero vemos que la gran mayoría empieza a moldearse a sus valores pero ellos los que verdaderamente se desviven por estas ideas este ideal que ellos tienen es una minoría muy vocal es una minoría que hace bastante bulla nada más pero es una minoría entonces si tú combates esa minoría con otra minoría que tenga otros valores y otras ideas y haces ese cambio si se puede lograr o sea yo no veo tanto tanto drama en cuanto a eso porque como decía incluso en la misma revolución rusa no todos los rusos estaban metidos en eso habían varios NPCs también entonces al final del día fue una minoría que obviamente de otra ascendencia de otra etnia que es la que la que hizo la que compuso gran mayoría de los esquemas de los planes para realizar la revolución soviética y hay que aprovechar eso digo y hay que aprovechar eso al máximo digo por ejemplo todas las feministas radicales y toda esta potencial carne y cañón pues vamos a radicalizarlas y las ponemos en contra del mismo enemigo común porque si yo puedo estar totalmente en contra de los ideales feministas modernos pero al final toda esta gente es potencial son potenciales balas para irse a matar bajo la misma lucha o sea al final es la unión de todos los frentes contra el enemigo común contra la bestia ¿no? es como si nosotros éramos anarquistas y estamos en este punto ahora es porque para algo si es posible es posible y como ya había mencionado son personas que nada más quieren irse en contra de lo que está en el momento no les gusta algo y pues vieron eso que está la moda vieron con una amiga pues ok esto es una forma de hacer el sistema pero las mujeres nunca han leído eso lo hacen por estar en un lugar para hacer parte de algo más grande y pues se sienten bien así porque la mayoría de la sociedad lo acepta se ve como algo que está haciendo el bien en la conciencia común y pues es la que está la moda y muchas veces pues simplemente eso lo hacen que también como tú dices son posibles para si se da una lógica lo que estamos haciendo si se da una teoría que se base en algo que no tenga que excluir a un grupo en específico de nuestra patria que abarque todo esto que se siente que se ha sentido por siempre en Hispanoamérica si yo también creo algo adicional de lo que nunca hemos hablado es el ideal de justicia de Latinoamérica o sea siempre nos siempre nos echan el pato de que si somos unos salvajes lo que sea pero eso porque en verdad está por sobre nosotros está este ideal de los derechos humanos porque en verdad cuando tú ves en las noticias de México o en las noticias de Perú o de Puerto Rico que hay un hay un violador que alguien lo atropelló y lo van a llevar lo van a llevar a corte para hacerle un juicio o yo que sé lo van a llevar preso al que mató al violador la gente dice no, no, no libérenlo ese es un héroe cómprenle una cerveza una cosa así no sé si se han dado cuenta como esta justicia de propia mano justicia urbana digo un poco ¿me entiendes? o sea como no del todo porque o sea es es este para que sea una justicia urbana tiene que haber este turbas y bandas de vigilantes en este caso simplemente es fortuito pero la cosa es que la gente lo apoya a pesar de eso a eso me refiero sí, sí, sí la cultura definitivamente tiene ese sentido de justicia y cuando cuando hay más desorden a la misma vez el pueblo toma ese 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 rol que el estado donde falla ¿verdad? tú ves que en la República Dominicana se ve mucho que eso es una hay que acabaron eso todo tú puedes comprar todo en la República Dominicana tú tienes dinero y tú puedes comprar lo que tú quieras pero si se enteran que en el barrio pilaste a alguien te sacan y te dan a pegar los mismos muchachos de ahí no le preguntan a la policía y si los policías le meten también le dan a los policías y eso es ellos no tienen ninguna base ideológica no tienen ninguna base filosófica pero simplemente la cultura es algo que está dentro de nosotros sí, claro y eso es lo que le quería decir a Franz ¿no? porque por ejemplo irónicamente eso eso vemos en un libro que era del siglo de oro español el que era del fuente ovejuna no sé si alguna vez lo has leído Franz no, no me suena pero tú dime el ejemplo no pasa nada es de Francisco de Quevedo también irónicamente tiene tu nombre tu callo entonces lo que ocurre allí en ese libro particularmente es que por ejemplo entra en una comunidad un ladrón y mata gente no me acuerdo mata dos personas creo y toda la comunidad como se conoce como está identificada entre sí decide realizar justicia en sus propias manos en sus propias manos ¿no? lo que y esta comunidad se llama fuente ovejuna justamente se llama fuente ovejuna entonces cuando va la policía ¿no? a preguntar ¿quién lo mató? ah, fue fuente ovejuna ¿qué? entonces este bandos federales ¿no? y siguen preguntando a todo el mundo y dicen no, fue fuente ovejuna no, pero ¿quién en fuente ovejuna lo hizo? no, fue fuente ovejuna entonces este ahí se dan cuenta ¿no? que esto este sentir así de poder tomar no solo la justicia de tus manos sino mantener el orden para preservar la para preservar el bien y la tranquilidad de la población mediante la misma población es algo que siempre ha existido acá no sé por ejemplo en Cusco existen los ronderos que son también o sea son hombres que van a caballo o algo así y tienen sus sus látigos y si te encuentran robando o drogándote que se yo te agarran latigazos así huapá 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 si hasta ¿cómo? 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 ¿cómo hacen? este como la canción de Debo pues Whip It yo paso Whip It entonces le ponen así huapá suenan entonces o sea siempre ha existido eso no sé si tú también te has percatado de eso de hecho aquí en el sur del país ya en varias comunidades rurales en donde por ejemplo el crimen organizado o varias bandas del narcotráfico les piden como una pensión por estar como tributo tipo ah ok tienes tu negocio aquí pero como yo pero en esta misma zona me tienes que pagar ser de dinero ¿no? y si no podemos entonces empezaron a organizar varias varias así patrullas urbanas equipados con armas del año del culo y o sea muy mal equipados pero aún así es su propia administración civil rural porque la policía y todos los medios oficiales les traicionaron entonces está al servicio el mismo arco entonces ellos solitos empezaron a hacer sus propias sus propias guardias y su propia policía urbana y es exactamente eso y creo que de algún modo ahí también se manifiesta como la reconstrucción de esta patria pero más como un ejemplo o sea el cómo cómo se podría abandonar a lo establecido actualmente para no depender en ello exactamente sí claro y por eso decía ¿no? civilizacionalmente esto existe esto es bien común aquí en la diferencia de por ejemplo el mundo islámico ¿no? que es este al ladrón le cortan la mano y se acabó y nadie iba a decir nada o al adultero lo agarran a pedradas así entre todos ¿no? en cambio acá es este sí en cambio acá nosotros tenemos nuestro propio sentido de justicia que en la praxis digo en lo teórico y en la praxis también lo aplicamos también en nuestra misma en nuestra propia forma entonces eso también es lo que hace a una civilización una civilización estos elementos en común más que más que simplemente la como se llama la cuestión sanguínea porque por ejemplo Pakistán tiene básicamente la misma sangre que India y Pakistán no es parte de la India Pakistán es parte del mundo islámico entonces todo esto es todo esto nunca se toma en cuenta cuando hablas de temas de temas raciales que se yo ¿no? porque ¿cómo más puedes explicar ese tema? o esa situación exacto exacto pero te tengo una pregunta Alejandro dime ¿cómo ¿cómo tú piensas que podemos sistemáticamente analizar nuestras civilizaciones y así encontrar esos valores bases ¿verdad? que que tú dices que ¿verdad? que definen a nuestras patias ¿cómo tú ves el mejor método de investigación para eso? bueno tienes que ver en parte qué es lo que es ahora o sea tienes que hacer como que un reconteo histórico ¿no? ¿cómo es que este ideal se manifiesta hoy? ¿cómo es que fue ayer mediante tal vez textos históricos pues qué sé yo o investigaciones académicas que hayan hecho esto que probablemente haya pero nadie le paró balón porque para porque simplemente fue para para un curso qué sé yo y ahí nomás quedó y de ahí también libros este de textos jurídicos políticos o filosóficos porque por ejemplo acá un pensador que es interesante de Perú que es este mitad alemán mitad peruano es Alberto Wagner de Reina Wagner de Reina justamente habla de que de su sentido desde su punto de vista existencialista por si acaso este pata era discípulo directo de Heidegger y amigo íntimo de Heidegger o sea era su causa era su compa y era de acá y eso es algo que casi nunca nadie sabe entonces es bien interesante pero lo que pasa es que el amigo dice lo siguiente que la pobreza se basa en dos factores digo en dos realidades que uno es la realidad material y la otra la realidad espiritual la realidad material se refiere si tú eres pobre si tú no tienes tanta capacidad de adquisición si te falta un poco de hogar todo eso y el nivel espiritual es tus morales tus valores y si una persona vive en los dos quiere decir que vive en como se llama que vive en miseria y en la miseria no existe ninguna virtud por ejemplo eso es bastante relevante a como nosotros vemos a los pobres o a los ladrones en nuestra sociedad y eso es algo que por ejemplo la izquierda nunca toma en cuenta es algo que no toma en cuenta los sindicatos por ejemplo a la hora de contratar gente si es que la persona con la que estás tratando está en la miseria o no entonces al obviarnos de esto es que ocurren distintas cosas por eso digo si queremos buscar nuestro ideal de justicia nuestro ideal de virtud etc hay distintos pensadores hay distintos textos hay distintas investigaciones que uno tiene que ir escarbando y averiguando eso es algo que por ejemplo lo que yo veo que Franz hizo con el sentido artístico de México en cuanto al doctor Atel ¿no? ¿no se escuchó lo que dijiste respecto a Francia? eso es algo yo dije ah eso es algo que por ejemplo hizo Franz a la hora de buscar el sentido artístico de México ¿no? la corriente artística de México con su investigación sobre el doctor Atel ok 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 se entiende no pues todo rebota lo mismo o sea crear una identidad y forjar esta cuestión con los elementos que ya tienes pero es algo muy complicado y es algo que requiere de suma acción que no puede depender en lo absoluto en lo teórico sino ya llevarlo a una acción real yo ahorita estoy involucrado con cierto movimiento con cierto grupo de fachos mexicanos que están haciendo lo mismo estamos tratando de revivir una corriente creando una misma es una resurrección por así decirlo y es eso o sea uno debe unirse a esta batalla uno debe unirse a esta lucha con todos los medios y ahora sí que darle una identidad a esta formación cultural claro otra cosa que también debemos mencionar a veces se busca la pureza de las cosas algo sea el 100% y ese nunca ha sido nuestro camino sino simplemente es lo que funciona sí exactamente y sobre todo hacerlo nosotros porque si nosotros agarráramos a Gerardo Murillo al doctor como tú mencionaste y lo lo romantizamos o lo idealizamos del mismo modo que hicieron los carcamanes con José Vasconcelos o con Salvador Borrego pues decaemos en el mismo error que es este glorificar a una figura sin llegar a ser lo que esta misma promueve entonces de algún modo eso ya sería denigrante yo por eso digo que los seguidores de Vasconcelos son los únicos responsables de la muerte de Vasconcelos en la inteligencia entonces hay que llevarlo a la acción no simplemente tenerlo de fondo de pantalla como dicen por acá y no llevarlo a la militancia claro obviamente de ahí también está el otro tema de interactuar con otros grupos que también tengan objetivos afines en este caso vemos que varios sindicatos a pesar de que tengan ciertos ciertas tendencias marxistas leninistas etcétera o sea tienen al final los mismos objetivos que es recuperar la patria reindustrialización del Perú soberanía económica soberanía financiera soberanía industrial etcétera comercial o sea estamos de acuerdo en todo eso entonces nosotros no vemos ese sentido de para qué estar peleando todo eso porque es antifascista y anticomunista y lo que sea no o sea eso no nos interesa a nosotros nos interesa simplemente recuperar el país si se puede hacer se hace nada más o sea nosotros no vemos ese drama eso es algo que que yo veo que siempre ocurre en Estados Unidos y en algunos otros sitios de Europa como Inglaterra que siempre se están peleando por el más mínimo el más mínimo detalle como que no ese huevón no toma cerveza irlandesa no ese huevón toma cerveza ecocés no como puede ser posible y así empieza cambio acá es tiene que primar el pragmatismo pero sin olvidar las bases eso sí una ducha de quién es más radical quién quiere ser más radical creo yo claro una cosa justamente por eso mencionaba esto porque tú lo decías Frank o sea los fans de Bajoncelos lo idealizaron lo romantizaron y lo volvieron un factor de pureza y mataron a Bajoncelos por eso exacto y sobre todo no caer en etiquetas o sea si hay un comunista que está totalmente dispuesto a luchar si hay un comunista que está totalmente dispuesto a luchar por esta tierra por esta sangre por esta identidad pues te vas a ir con el comunista antes de que te vayas con los disquefascistas los fascistas de chocolate les llamamos que están rezándole a las cenizas de Iturbide como si eso fuese a cambiar algo o sea abandonar las etiquetas abandonar los colores negro rojo azul y ir más allá de ello la lucha común en donde todos los frentes se unen contra el enemigo global y ahora sí que ya seas comunista ya seas socialista ya te llames fascista ya te llames falangista ya te pongas la etiqueta pendeja que quieras pues tampoco está muy útil dividirnos entre nosotros mismos o sea si al final tenemos el mismo ideal universal y vamos para el mismo camino pues unir esta lucha ya luego veremos ya luego daremos justificaciones ya luego explicaremos la teoría pero ahora mismo en la situación actual en esta lucha contra el sistema contra el orden gente que diga ahora sí que pues es todos contra todos no podemos dividirnos más ni hacernos más minoritarios cuando ya de por sí no somos muchos sí pero el viso campos decía que hay que construir la casa primero para después darle color y eso es lo que coincide mucho con lo que tú dices sí es eso y creo que esa es la corriente revolucionaria digo es como lo que esta figura del Che Guevara que está siendo muy señalada por varios grupos fascistas en Europa y también aquí en Latinoamérica pues tú lo puedes llamar socialista y lo que quieras pero él es el auténtico fascista fue un patriotista de izquierdas que luchó su frasera patria o muerte y pues o sea más allá de estos nombres falsos más allá de estas etiquetas más allá de estos ismos es trascender a la auténtica lucha exacto digo para el final es yo veo todo el Che Guevara como una figura del fascismo que luchó más por su patria que todos los carcamanes mexicanos como Vasconcelos o Salvador Borrego entonces ¿quién hizo más? ¿quién estuvo más dispuesto? ¿quién ¿quién dejó un mayor legado? su discurso en la uno precisamente yo creo que que sintesiza eso muy bien ¿verdad? porque él si Fidel se iba con los soviéticos pero Che Guevara tomó esa esa vía de ser el tercer mundo y no estaba alineado con ninguno y el discurso se llamaba patria o muerte ¿entiendes? en eso se basaba en un nazbolismo más que todo más que un nazbolismo internacionalista ese que estaba recogiendo en esos tiempos sí es totalmente sí y otra cosa que también iba a mencionar de todo el tema ese era por ejemplo yo por eso simplemente digo que soy nacionalista o sea y bueno identitario en cierta manera ¿no? porque eso es para decir ah no pero no soy el nacional acá hubo un partido nacionalista que era el de Ollanta Humala entonces a la hora de decir nacionalista todo el mundo dice que era el de Humala yo digo nacionalista identitario ah ok entonces es otra cosa totalmente distinta yo sí sí pero eso es porque también estoy siendo pragmático ¿no? o sea porque como acá ya existió un partido nacionalista que prostituyó el nombre le tengo que agregar otra cosa otra cosilla ¿no? para hacer distinción pero eso es por la misma situación en la que estamos en la que yo estoy acá ¿no? en Perú no es pero si yo estuviese en otro lado pues qué sé yo en 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 digamos en Panamá en Nicaragua una cosa si no yo soy nacionalista nada más no necesito decir más o sea para que se entienda de ahí otra cosa que también estaba mencionando ¿no? que es este crear la conciencia nacional o sea la conciencia nacional todo viene de ahí de la conciencia nacional si no hay una conciencia nacional no eres una no son nación pues o sea simplemente es una zona económica por eso que Canadá está como está porque Canadá no es una nación Canadá es una zona económica lo mismo con otros sitios tipo qué sé yo este Australia Barahín por ejemplo en el Medio Oriente también que es Kuwait o sea tú crees que los 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 tienen un sentido en lo que significa lo que significa Kuwait no si esa vaina simplemente es un es un como se dice este es un estado ficticio que es para para compañías de petróleo y eso es nada más no tiene no tiene nada más no tiene un sentido más de profundidad es la paja mental del homoglobo y es muy curioso digo que tú te vas a los movimientos fascistas originarios a los camisas negras de Mussolini y a los a los facios de combate pues ahí encuentras a ex anarquistas a ex socialistas a nacionalistas a futuristas a antiguos comunistas encuentras a figuras como Bumbachi que fue amigo de Lenin o sea al final es eso si nos vamos como a la fórmula original de lo que fue el fascismo pues fue la fue el conjunto de todos ahora sí que fue una ensalada de todos los elementos potencialmente afines a este mismo a este mismo ideal y no podemos ser quesquillosos así de que ah es que este sujeto tiene simpatías con Che Guevara pues me voy a pelear con él no o sea hay que unir a estas raíces más allá de estas simpatías y afiliaciones mientras pasa lo mismo pero sí o sea la raíz original es esta mezcla de todo en cuestiones ideológicas claro o sea poner la misión este primero que nada la misión ante todo hay que ser nazi maoísta y ya esa es la solución de todo vamos a ser maoísta si es el maoísmo nazi es la única solución para todo cualquiera que no siga del nazi maoísmo es un inferior es un goblino por supuesto para los que no entendieron eso se llama yuche si o sea claro y ese es el tema también de lo que dice Dugin o sea no hay más izquierda y derecha simplemente es el pueblo contra las élites del globo homo y eso es no no hay más vuelta que darle al tema si te llega el pincho como estás viviendo si te llega el pincho como los valores han sido pervertidos como es que ya no hay nada sagrado como es que ahora este todo el mundo quiere comer este todo el mundo es vegano que se yo no lo que sea o sea este si estás desacuerdo con varias cosas simplemente porque es cosa de las élites las élites han movido todo eso entonces tienes que estar en contra de las élites este y rechazar sus consignas no es así de fácil es así de sencillo o sea no es fácil porque todo eso conlleva un esfuerzo pero es no es tan complicado es sencillo es sencillo en ese tema de que se puede explicar en pocas líneas nada más oye Alejandro dime y tú piensas que esto que nosotros estamos hablando de coincidir todo este movimiento todo todo esto la rebeldía de nuestra generación por decirlo así como hemos mencionado la tercera posición en su base ha muerto tú lo has mencionado con la conversación yo creo que es bastante evidente tú piensas que entonces deberíamos movernos a todo el mundo buscar su cuarta posición en sí o ir más allá crear otra ideología o leer Dugins y pues decir que es como cuarta posición de este lado ¿cómo tú piensas que esa dinámica debe ser? la verdad que lee de todo lee de todo o sea lee cuanto puedas es un consejo que me dieron los que siempre dan los de de la brújula que eran unos argentinos ahí muy bueno su programa entonces ellos decían o sea si las élites te quieren te quieren bruto lee lee todo lee kilómetros de libros y eso es lo que tienes que hacer para tener ideas ahora en el sentido pragmático depende de cada país yo digo que si es importante leer a Dugin leer la cuarta teoría política porque nosotros nos podemos entender más por las cosas que tenemos en común y problemas también y también cosas afines o sea podemos vernos como una civilización aparte muy aparte de que de que distintos grupos nos tratan a nosotros todos como si fuéramos lo mismo como si fuéramos el mismo grupo o sea eso también ayuda o sea el chino no piensa que no piensa que un mexicano es primero mexicano y que un peruano es primero peruano dicen no esos todos esos son latinoamericanos o sea así de simple ¿no? todos somos mexicanos para los gringos sí una cosa claro para los gringos todos somos mexicanos este para el español todos somos sudacas o sea o sea ahí está pero como que se minimiza y a la vez se demoniza ¿no? como esta identidad pero por ejemplo por parte de los gringos y no me da miedo decirlo como que se comentaba cuando estábamos al aire que no hay como una identidad propia como este intento de hacer ese reflejo de sabes que yo no tengo una identidad y por lo tanto voy a minimizar la tuya que si es una firme se ve reflejado en esto ¿no? el homoglobo el espíritu anglo de los Estados Unidos típico claro y no solo eso ellos mismos de hecho se han dado cuenta porque por ejemplo hace dos semanas no la semana pasada traje a dos a dos gringos ¿no? que eran que eran sumers sumers gringos que también eran este más afines al a las corrientes este místicas de lo que es el nacionalsocialismo de lo que es el fascismo había un uno de ellos decía que estaba leyendo este estalinismo esotérico puta madre que cae de risa ¿qué es eso? no sé mano pero pero este pero la cosa es que ellos mismos dijeron ¿no? o sea cuando tú te lees el imperium de Yoki y llegas al capítulo de la de la este ¿cómo se llama? del de la política externa gringa hacia hacia Europa ¿no? hacia la Europa conquistada dices puta no esta huevada no me representa a mí y esa es mi historia eso es parte de mi identidad ni cagando este país no no tiene una identidad propia entonces ellos mismos ellos mismos dijeron eso o sea no fueron mis palabras entonces me preguntaron a mí ¿cómo tienes tú una identidad? y le dije bueno es que básicamente son las dos corrientes maternas que hacen al Perú del Perú o sea el Perú no viene de África y el Perú no viene de Asia el Perú viene del contacto entre el Imperio Español y el contacto entre el Imperio y los Incas y nosotros somos herederos de ambos o sea párteme la mitad y puta no es que no es que mis piernas tengan cerebro y no es que yo pueda vivir sin mis piernas ¿no? no es que me partan la mitad la otra mitad del cuerpo y vida con una sola mitad y el otro me reconstruye como si fuera obitu chija no, no, no así no es así no funciona la cosa o sea yo soy uno entero entréname la mitad de la sangre igual me muero o sea es algo de lo que no puedo huir y es algo que y es algo que en verdad es bien sencillo no simplemente di ya pues soy los dos y cuál es el problema cuál es el drama no, no hay no hay más vuelta que darle al tema entonces ellos me dijeron ah chucha bueno bueno entonces más que nada lo veo de este tema sí sí hay grupos que como te decía Canadá es otro ejemplo Canadá está peor todavía entonces Canadá sí es un pseudo país es un territorio más que nada no tiene otra función por ejemplo ¿qué es Groenlandia? que ahora decían que Trump quería comprar Groenlandia ¿algunas veces has escuchado a un pensador de Groenlandia o has escuchado una obra de literatura o de cine de Groenlandia que digas ah chucha esto es de Groenlandia qué interesante no pues jamás por algo será por algo será porque es un territorio es más un territorio que una nación una nación tiene una concepción del mundo a diferencia de de los territorios que simplemente son sitios para que tú vayas vayas a obtener dinero y eso es si es que lo tienes si es que lo tienes también yo creo que todo estos conceptos esto proviene del liberalismo del liberalismo clásico que ahí es que viene ese concepto de patria de patria de libertad de historia esos eran los valores que corrían en esas fuentes en esas corrientes mejor dicho y de esos sentidos que tenían muchas palacias en el nivel filosófico y la lógica que ellos llevaban como eso de base ya tuvo esas falacias y este mundo se construyó en esas bases pues por ende esos conceptos fallan y son contradictorios en sí como hemos mencionado Estados Unidos es el mejor ejemplo de eso que se se basa en esos valores simplemente en eso se basó la toda identidad eso la libertad le dice a un que es lo que hace Estados Unidos en Estados Unidos y la libertad de que tú puedes tener la diversidad y me estoy diciendo que pues lo que te hace tú es que no tienes nada en realidad nada que valga por lo menos porque para mí no es tener 5 más 10 bueno 20 marcas de un ser real no es tener libertad por lo menos yo pienso así claro sí pues sí sí pues sí algo que algo que quería adicionar no era por ejemplo miren en este programa digo en este en este show vamos a tener la oportunidad de poder conversar con otros pensadores más interesantes como por ejemplo Alberto Vuela ¿no? como él ¿por qué nos considera nosotros una civilización? ¿bajo qué términos? ¿no? que lo explique de ahí está Marcelo Gullo que puede hablar de la insubordinación fundante que es algo es un tema bien interesante ¿no? entonces para poder definir finalmente ¿no? cuál es el camino a seguir yo creo que no es una fórmula estática sino va a ser dinámica en cuanto a nuestras interacciones cada cada personaje cada movimiento cada grupo nos va a empezar nos va a explicar ¿no? qué es lo que tú crees que debería ser para el futuro este ¿cómo se dice? ¿cuál es el camino del futuro para para Latinoamérica ¿no? o sea hacer un movimiento hacer un movimiento de masas o otro te va a decir no crear una nueva aristocracia no otro te va a decir no crear el nuevo hombre otro te va a decir no recuperar la conciencia nacional no forjar la conciencia nacional otro te va a decir no tiene que ser una revivir el espíritu este el espíritu ancestral que se yo no sabiduría y pervoria todo ese tema o sea cada uno nos va a dar una respuesta distinta y en base a la síntesis de estas respuestas distintas podemos llegar a decir ok para Latinoamérica en general porque también es grande y porque también es diferente esta es la solución ¿no? va por estos caminos ya depende depende de como se llama depende de algunas de las características del sitio y de la gente donde lo quieras aplicar que es lo que van a seguir pero va a ser un va a ser alguno de estos caminos o una mezcla de estos caminos de hecho de hecho si 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 y abarca más que uno yo creo que eso sería el sentido común no se puede enfocar en una vía nada más nunca si de hecho si buen muchacho hombre la conclusión del programa es que que los nazbol se rifan básicamente se vayan preparando para sus guerrillas neonazis nada no es cierto que hagan su servidor de Minecraft fascista eso es todo oye hablando de eso Franz este ha visto Joker yo la vi ayer también la fui a ver ayer ayer en la tarde me fui a verla ¿tú qué te pareció? la verdad es que es bien interesante porque si te das cuenta no es la película del Joker en sí sino es la película de la sociedad de donde vive el Joker qué profundo sí pero es muy curioso ¿no? cómo cómo se quiere dar este mensaje de la sociedad pero es lo que hablaba con un compañero justamente hoy por la mañana al final pues ellos te muestran lo que quieren que tú veas y no nos podemos dejar llevar por eso porque al final pues nadie se mune la propaganda como quien diría ¿no? pero sí el contexto y la película sí me pareció muy bueno la verdad sí porque al final por ejemplo si te das cuenta no había ninguna comunidad espiritual por ejemplo nunca se vio alguna iglesia una mezquita una sinagoga nunca se vio nada 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 que vea nada que tenga que ver relacionado a lo espiritual porque por ejemplo podríamos decir que si el Joker se hubiese metido yo que sé a un convento ¿cómo se llama? claro a un retiro espiritual una cosa así tal vez ahí lo hubiesen ayudado o puede ser tal vez ni siquiera vimos movimientos políticos ni nada ¿no? o sea no existía nada era un sitio donde era básicamente una ciudad post-liberal ¿no? o sea todo estaba perdido no existían comunidades de nada no existían agrupaciones de nada todos todos ultra individualizados entonces por ese motivo existía un ¿cómo se llama esta? ¿cuál es la palabra? un rechazo a la sociedad y también una animadversión a la sociedad o sea una bronca contra la sociedad que todo el mundo sentía ¿no? entonces fue por eso fue por eso que el Joker terminó siendo un símbolo o algo ¿no? porque fuera del Joker no existía nada y no existió nada si te das cuenta ¿no? a lo largo de la película y es como esta rebelión individual y alabar como esta figura que está tan enferma como el propio sistema es como como el culto a James Mason y los asesinos de California por parte de varios grupos fascistas o sea esa misma parte como esta persona es el reflejo de la enferma que está la sociedad y es su propio equivalente y creo que es un buen mensaje pero parece bastante a lo que sugiere Saig con Saig creo que se pregunta no, no mi pronunciación es muy buena pero creo que lo mismo que se refiere a lo que se refiere a James Mason con sus libros respecto a la victoria individual y la conquista de uno mismo para así trascender en la revuelta contra el sistema pero sí en general la película es muy buena digo ya hay muchas sobreinterpretaciones por parte de mi persona pero en general el mensaje que busca enfocar es muy bueno al final eso va a decaer en generar más masa gris que sirva para rojo pilorear a tragazollas y vírgenes pero muy bien funciona todo sí definitivamente tú no la has visto Lenny no todavía todavía yo voy a esperar por lo menos una semana o dos para que no esté tan llena docina a mí no me gusta la gente eso ah ya no sí vale la pena verla por ese sentido definitivamente sea muy interesante y a mí me gusta Batman es mi personaje favorito así que pues por eso también me gusta me interesa Joker que vamos a ver como cuando la veo claro sí además fuera de eso como mencionaba Franz el personaje de por sí literalmente está enfermo literalmente es un enfermo mental entonces eso también demuestra varias cosas que un enfermo mental haya llegado hasta ahí ese programa sin que le hayan hecho un chequeo ni nada dice bastante de la sociedad exacto exacto de ahí bueno a ver para cerrar una última cosa a ver qué era lo que estaba viendo dime dime con qué piensas hacer el próximo episodio vamos a entrevistar a alguien que tiene algo así ya seteado qué vamos a hacer qué piensas sí y le público qué pueden esperar de nosotros cuéntale cuéntale vamos o sea hacer vamos a buscar tener programas en donde entrevistemos gente vamos a entrevistar gente que sean de movimientos que ya tenemos amigos ¿no? o sea de diferentes movimientos diferentes académicos o intelectuales ¿no? líderes tal vez sindicales tal vez alguna persona que sea un un escritor ¿no? que haga o un artista ahora que Franz también está viendo temas de temas de arte temas de la yo también o sea mi ex es artista entonces también ahí aprendí bastante entonces podemos conversar en verdad con cualquier persona respecto de cómo es el tema de los temas políticos temas de identidad temas metafísicos temas metapolíticos esotéricos lo que sea en verdad literalmente lo que sea entonces este pero con el objetivo de todos nosotros aprender ¿no? con el objetivo de poder sacar lo mejor y otras perspectivas de de lo que ellos nos puedan ofrecernos que nos puedan presentar ¿no? porque cada uno de nosotros como ya mencionamos si bien empezamos de formas bien similares ahora cada uno está en su propia línea entonces siempre vamos a tener para eso es este piloto ¿no? cada uno siempre va a tener el ángulo de donde va de donde van a venir sus preguntas y eso le va a dar contraste a las entrevistas y eso le va a dar contraste a la información que podemos obtener de esas entrevistas y con esa información ya podemos hacer cosas ¿no? ya ahí depende también de cada uno por supuesto por supuesto está muy bien muy bien pero ok ¿quién? ¿quién? queremos un nombre si tiene alguno todavía para la próxima para la próxima entrevista ¿cómo tiene? para la próxima entrevista estoy pensando en habíamos conversado yo conversé hace un par de semanas con unos nacionalistas dominicanos entonces quería conversar con ellos ¿no? con Antigua Orden o con quién tienes alguien de Ortigo si tú tienes alguien de Antigua Orden yo puedo traer a los otros dos dominicanos de Antigua Orden tengo me siguieron en Instagram hoy no sé si te fijaste ah no hice contacto yo contacto con ellos no mira sabes que para la siguiente semana de lo que estábamos hablando de los Nazbol y todo eso o sea yo tengo un contacto en Chile que es este que se llama Carlos y el amigo está justamente viendo este tema de también es afín a la cuerda teoría política pero él lo ve desde el punto de vista del socialismo patriótico ¿no? desde los Nazbol desde todo esto del nacionalismo de izquierda ¿no? entonces justamente podemos hablar ¿no? de cómo ellos lo ven en Chile porque el amigo es chileno y también este tiene tiene material dispuesto que es es una perdón dime de casualidad ¿podrías también traer a alguien del MSP y podemos tenerlo a ellos que hagan contraste así pueden a lo mejor un pequeño debate se forma pero ver esa línea a ver como qué tan diferentes son si es que son diferentes claro también podemos hacer eso o sea en verdad podemos hacer bastantes cosas pero también es tema ya de ahí de conversarlo ¿no? con los invitados ¿no? que si es que se puede porque hoy día eso sí otra cosa ¿no? como es piloto habíamos decidido empezar este este domingo ¿no? pero por lo general va a ser sábado sí entonces este no pues excelente y ya para el próximo programa pues la idea del nasbol chileno está bastante bien pero si quieren como para ir haciéndolo todo pues también se traigan a los dominicanos de la antigua orden así así son los los componentes que se complementan vaya la redundancia sí pero yo creo que de un país solo sería mejor como que a lo mejor dos personas de un movimiento diferente pero el mismo país así se pues el contexto es el mismo ¿me entiendes? y pues pueden haber basado a la misma situación claro sí obviamente o sea este porque por ejemplo eso quería eso queríamos hacer con dos irlandeses uno que es de republicanismo irlandés que es o sea nacionalismo de izquierda nasbol y el otro que era más fachito que era kit woods queríamos hacer queríamos hacer este ese matchup pero o sea han estado ocupados los dos los dos invitados pero esa era la idea o sea tener como decir este un una ¿cuál sería esto? una dialéctica ¿no? o sea este porque el sistema al final del día también te pone sus dialécticas ¿no? te crea el problema y te crea una falsa posición ¿no? entonces tener una dialéctica verdadera ¿no? o sea donde está la solución ¿no? una solución de un lado y otra de otra y de ahí simplemente cuando se llega cuando se obtiene poder o lo que sea de la interacción entre los dos de la síntesis de eso es de donde viene la solución para el país entonces esa era básicamente la idea ¿no? exacto ahora sí que pues sacar lo mejor de todas las partes y formar una megastructura con la visión individual de cada uno como esta parte que pues en sí nosotros tres tenemos componentes comunes pero a la vez distintos pero al final todo eso termina en formar esta megastructura ideológica que sería la trascendencia doctrinal que lleva ya a la cuestión futura pero sí empujar el concepto de coalición yo creo que sería la solución porque a lo mejor no podemos llegar a que todo el mundo coincida en un mismo manifiesto ideológico pero sí en una coalición que se basa en ciertos valores que pues esos valores a lo mejor pues caigan a interpretación de cada movimiento y pues se puede unir bajo esos valores sí otra cosa como coalición más mejor sí otra cosa que también yo veo interesante es que por ejemplo desde mi forma particular de ver las cosas es también eso es como tú explicas a la gente de afuera alrededor qué es lo que significa tu movimiento y qué es lo que puedes esperar de tu movimiento a la vez de que cómo se dice de que puedes agregar nuevas cosas tal vez o puede o puede hacer que cómo se llama este hay algunos puntos que no se entendieron bien de tu movimiento que lo puedes haber escrito pero la gente asume mil cosas y no al final no llega a la verdad entonces para eso también va a ser interesante o sea no necesariamente todos tenemos que estar iguales pero al menos entender qué es lo que queremos cada uno sí 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 como como el partido de la foto ¿no? de la sede del partido musulín claro sí 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 ¿no? y el ranger de su bebé claro este sale ¿cómo se llama? Danny DeVito ahí excelente muy bien ya bueno por ejemplo podemos invitar ahí a los a los a los de NR a los de Brasil de Nueva Resistencia a los de Argentina a ellos los de NR me dan muchísimo la atención me gusta leer varias cosas suyas que son como más nazbol socialismo de Medio Oriente ese tema sí también está bastante interesante y luego ya me comentarás por privado cómo está eso sí o sea lo que pasa es que ellos mismos dicen que Brasil es simplemente un tiene su propia ¿cómo se llama? multipolaridad tiene su propia multipolaridad tiene sus propios es como la Roma de los trópicos dicen que es o sea no sé cómo van a llegar a eso pero supuestamente ese es su objetivo ya básicamente ya bueno por ejemplo otras figuras que a mí me interesan conversar con ellos es este de los argentinos pues no Alberto Vuela Marcelo Gullo Lucas Carena a ver a ver si le mandamos un mensaje a Salvucci también a ver si quiere sería rarazo pero digamos digamos que acepta o sea ahí se puede ya la próxima la próxima se llama con Biondini ¿no? claro con Lord Biondini Biondini Sama sí a lo mejor voy a ir a ir a ir oye piensan que debemos hacer redes sociales a lo mejor para el podcast o algo para este para este podcast en específico si a lo mejor no sé más pública sí más pública pública ¡ah! publicidad para darle no sé qué piensan no o sea de momento pues igual dime no dime dime o sea yo digo que de momento estamos bien así pero yo creo que voy a también abrir una una cuenta para que podamos manejarla los tres también justamente de lo que habíamos hablado pues Lenny podemos subir videos de propaganda otras cosas canciones qué sé yo todo lo que se puede hacer pero vamos a hacer la transición poco a poco vamos a usar eso como depósito de los como archivo depósito de archivo de los videos archivo audiovisual y ya de ahí transicionamos a eso cuando tenga más o menos como unos 200 seguidores qué sé yo una cosa así no sí 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 que vaya cogiendo Simo te entiendo ah perfecto pero también estaría una página de facebook o algo así con el mismo propósito conjunto a la de a la de twitter creo que dijiste creo claro estaría muy bien claro para ir anunciando y de paso pues promover ¿no? el espacio del podcast e ir jalando más gente sí sí esa es la idea básicamente y como como dije no esto es más que nada va a ser algo para nosotros o sea para nosotros como civilización como grupo como la raza para la raza para la raza que viva la raza que viva la raza o de verdad francés eso te iba a decir no o sea cuando estaba en Cusco encontré unos este unos mexicanos y que eran todos todos blanquitos y me decían que hay raza los white mexicans ¿no? creo que se llaman claro ¿qué hay raza? ¿cómo estás? en los barrios en los barrios sí no cae de risa bien chévere bien chévere para que ha pero ya bueno o sea yo creo que más que nada eso y ya de ahí por interno no estamos conversando los otros detalles yo creo que aquí nomás está bien el piloto ya con esto cortamos ¿no? y bueno pues este sábado próxima semana ¿no? sí 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 va a ver sí perfecto ya entonces el próximo sábado más o menos a la misma hora ¿qué hora? a las 12 ¿cuatro? 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 ¿tres? ¿tres? ¿cuatro? ¿tres? ¿dos? ¿uno? no pero directamente tres, cuatro y así claro como a las tres y media una cosa así ¿no? ¿qué dices tú Franz? pues sí como podemos hacer como hicimos irnos preparando desde tres y media a tres cuarenta transmitimos a las cuatro y ya de cuatro a cinco cuatro a seis depende de cuánto dure el programa y qué tanto vayamos a hacer pero este mismo formato por mí excelente y ya que sean los sábados como comentabas que hoy es la excepción única del gran piloto sí bueno en nuestra la descripción del vídeo he puesto nuestros twitters para que nos puedan seguir y bueno eso sería todo nos vemos la próxima semana el próximo sábado ahí se ven hasta luego chao adiós chao chao